Me gusta mucho cuando te sonríes, cuando hablas con él. ¿Yo? Sí. Yo sonríe cuando me hubiera dado cuenta de eso. Bueno, yo sé que alguna vez ya te lo había preguntado, pero no sé si con el tiempo tú hayas cambiado de opinión, por eso me gustaría, ¿sabes? ¿Tú qué sientes por él? Mire, doctor, yo lo que sé de doña Eugenia, ¿verdad? Es que le diagnosticaron algo que se llama amnesia global transitoria. Por eso a veces, pues, está lúcida y otras veces, pues, desvaría. Sí, eso es lo que produce precisamente esa enfermedad. Sí, a veces sabe que habla como si entendiera todo y otras, pues, confunde mucho la realidad con la ficción. Es muy difícil para ella, para su esposo, bueno, para todos, ¿no? Dígame, señora, ¿cuándo fue la última vez que le hicieron algún análisis o pruebas a la señora Mistral? Ay, pues, no sé, que yo sepa, fue hace como tres años o hasta más. No, 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 demasiado tiempo. Debieron revisarla periódicamente. Bueno, es que tal vez su hijo o su esposo, pues, no sabían eso, ¿no? Eh, entiendo. Vamos a tener que hacerles nuevos estudios para ver en qué estado se encuentra la señora Mistral. Sí, doctor, lo que usted diga. Bien, permítame. Mira, dejas que hierva otro ratito hasta que el garbazo esté bien blandito. Lo apagas y ya no tiene ciencia. Gracias, doña Silvia. Qué bueno que se vino para acá. A mi mamá le va a dar mucho gusto saber que estoy con usted también. Ay, qué bueno. Me la saludas mucho. Le dices que luego le llamo. Sí, señora. Bueno, voy a seguirle en la cocina. Ándale, pues, yo voy a estudiar un ratito. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté? ¿Llorando porque te fuiste? Ni loco que estuviera. No, me refiero a cómo estás de salud, Eduardo. Quiero saber cómo te sientes. Mal. Y tú no sabes ni siquiera cómo dar bien las cosas. No encuentro mis pastillas. Están en tu buró, en el cajoncito. Yo las dejé ahí anoche. ¿Por qué en lugar de darme instrucciones te dejas de ridiculeces y regresas acá con todas tus cosas? Eduardo. ¿Entiende? Eres un estorbo. Ya deja de andarle causándole lástimas a tu hija y regrésate aquí a atender tu casa, que es lo único que más o menos sabes hacer. ¿Ya nos vamos, Eva? Sí, señor. Aquí están los estudios que pide el médico. Ay, no, 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 no quiero hacérmelos. ¿Para qué? Yo no estoy mal. Me siento bastante bien. Ay, doña Eugenia. No lo haga por mí. Hágalo por su hijo. A él le va a dar un gusto enorme verla recuperada. A mi hijo. Nunca le preocupó mucho mi salud. Yo no veo por qué ahora sí. Ay, bueno, pues... Tal vez él nunca supo bien, bien lo que tenía usted, ¿verdad? Dele ese regalo. Ándele. ¿Qué le cuesta? Dele la sorpresa de verla bien. Ay, yo no le veo sentido, Eva. Mire, por favor, ya vámonos, ¿sí? Ay, es que es por su bienestar, Santita. Piénselo tantito, por favor. Eva, Eva, se lo agradezco, pero no hace falta. Vámonos. A mí nunca me han gustado los hospitales, ¿no? Bueno, nada más una cosa sí le digo, ¿eh? Yo siempre, siempre voy a estar al pendiente de usted. Siempre. Ay, sí, sí, sí. Bueno, pero ya vámonos, vámonos. Bueno, también, también, luego le digo. Sí, sí, porque ya, ya me quiero ir. Vamos, vamos, vamos. Me da mucha paz que estés aquí con nosotros, ma. Era lo único que me faltaba para estar completa. Saber que estuvieras bien, como tú te lo mereces. Ay, hijita, si hubieras el gusto que me da verte así, sonriendo, tan tranquila. Te puedo decir que ya tengo todo lo que había soñado, ma. Me estoy realizando en mi trabajo. Mi hijo y tú están conmigo y están bien, sin gritos ni nada. ¿De qué más puedo pedir? A mí me gusta verte salir adelante en tu carrera y que tengas tantos reconocimientos en lo que haces. Pero en la vida no todo es trabajar, hija. Bueno, también a veces me doy mis días libres. Gracias. Mis descansos. Pero yo no me refería a eso, sino a que los hijos crecen, terminen haciendo su propia vida. Y aunque Dalito está chiquito, pues un día se va a ir a buscar su propio camino. Sí, eso ya lo sé. Pero me va a dar mucho gusto. Cuando madure y se vaya, pues me voy a sentir muy orgullosa de él, como siempre. Pues sí, pero siento que te hace falta alguien con quien compartir tu vida. A mí me gustaría que formaras una familia, verte al lado de un hombre que te quiera, que te haga feliz. Pero no toda la gente nació para vivir en pareja, ma. Igual yo soy de las que se quedan solas. Y así también se puede estar bien, ¿no? Bueno, sí, pero si yo no te hubiera visto soñando compartiendo tu vida con Juan Carlos, pues yo no creería. Pero no te he vuelto a ver tan feliz como cuando estabas con él. Por eso yo pienso, bueno, siento que te hace falta una pareja. Ay, mi hijita. Tú sigues aferrada al recuerdo de Juan Carlos, ¿verdad? Sí. Pero creo que el tiempo es la mejor cura para esos males, así que todavía tengo la esperanza de poder dejar eso atrás. Ay, mi hijita. Ojalá. Ojalá. ¿Plutarco, cómo está? Bien, Elena. Estaba pensando en el excelente día que tuvimos hoy. Sobre todo en el almuerzo con los arquitectos. Gracias por su apoyo, de verdad. No, no tiene que agradecer. Para eso estamos los amigos, ¿no? Sí. Todos estos años sin preocuparme por la salud de mi mamá. Lo tomé como algo normal, ¿no? Y lo dejé pasar. Qué idiota fue. Mijo, siempre hay tiempo para rectificar. Esto ya es un avance que la hayas llevado con un neurólogo. He sido de muy mal hijo, Mimi. No toda la responsabilidad es tuya. Tu papá tiene parte de culpa en esto. Ay, no sé, no sé. Y mira, en esto aquí, en los tacones debe, está mi castigo. Irme enterando de tantas cosas de la gente que quiero no poder hacer nada para ayudarles. Pero es que sí puedes, ya lo estás haciendo. Aunque sea bajo el disfraz de Eva. No, no estoy seguro, no sé. Mira, por ejemplo, ahí está el tremendo machismo de Fernando con Marcela, ¿no? Marcela, que es una tipaza, tan buena gente ella. Sí, 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 lo que sea, cada quien sí, pero ella la has ayudado, mi chulo. Y darme cuenta de la soledad de Adriano, por ejemplo, que era casi un padre para mí. O sea, por lo menos mi amigo Santiago va a cumplir el sueño de casarse, ¿no? Pues, por lo menos, al fin. Te entiendo, mi hijo, perfecto. Pero, pero ya, deja de lamentarte. Mejor piensa cómo vas a actuar de aquí en adelante y cómo puedes ayudar a toda esa gente que quieres. Bueno, yo ya me desahogué. A ti, ¿cómo te fue, Mimi? Pues, resulta que me pasó un machote. Quería comentarme algo y, pues, me dijo que luego hablábamos. ¡Ay! ¿Y sabes sobre qué es o qué? Pues, no, pero mi sexto sentido me dice que es para algo bueno. A mí se me hace que esta vez sí se me hace. ¡Chantí se me declara! ¡Ay, imagínate! ¡Au! Muy bien, me da gusto por ti. Al menos a que a alguno de los dos le vaya bien, ¿no? Qué buena onda, porque a mí no, no. Ánimo, mijo, arriba. La vida es color de rosa. Sí, igualmente. Que descanse, Plutarco. Buenas noches. Má, Plutarco te mandó saludos. Ay, gracias. Me gusta mucho cuando te sonríes, cuando hablas con él. ¿Yo? Sí. Yo sonríe cuando me hubiera dado cuenta de eso. Bueno, yo sé que alguna vez ya te lo había preguntado, pero no sé si con el tiempo tú hayas cambiado de opinión, por eso me gustaría, ¿sabes? ¿Tú qué sientes por él? Yo siento admiración y cariño. Ay, la verdad es que ese gesto suyo de ayudarme con el problema de Mario y pensar en Lalito primero que nadie es algo que no voy a olvidar nunca. Sí, te entiendo. Don Plutarco es un señor noble, decente. Pero con todo eso que hizo, pues se ganó el cielo desde ahorita. Eso que hizo de convencer a Mario para que se fuera por su propia voluntad, yo se lo voy a agradecer de por vida. ¿Y no será que con el tiempo bueno, digo, a lo mejor podría pasar algo más entre ustedes? No sé. No. ¿No? No creo. Yo lo he dejado muy claro a él que solamente podemos tener una buena amistad. Y aparte, prácticamente acaba de enviudar, ma. Pues sí, pero los hombres no aguantan mucho sin pareja. Es su naturaleza. Una viuda, pues como quiera, ¿no? Puede no volverse a casar, pero un viudo, no, hijita. Esos no quedan solos mucho tiempo. Bueno, como sea, pues lo mejor es dejar ya ese tema por la paz, porque además yo me siento bien así como estoy. Yo creo que ya vamos a dormir, ma, porque mañana tenemos boda, desvelada y toda la cosa. Ah, caray, ¿y quién se casa tú? Un compañero de trabajo. Y yo quiero que Lalito y tú me acompañen y que vamos a dormir. ¿Quieres que? Y yo quiero que duermas rico, tranquilita, y que te sientas así muy bien en esta nueva casa, que es la tuya. Sí, pero yo te ayudo. Yo la volvamos para que nadie las haya. No hay, nada, nada, nada. No hay. Y yo la voy a ir. Bye. 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 Bye.